Yo, Mark, Royce, yeah, listen. Yo soy tu único amigo, estás desesperado, en busca de cariño, pero te gustan todas y no tienes dedos pa' tanto anillo. Ella me baila, donde no hay luces, yo pago el precio, y ella se luce, tantos recuerdos, de aquel cuartico, lo reconozco, soy un gadito adicto. Veinticinco horas, diez bailes al día, entras por la noche, sales por el día. Veinticinco horas, diez bailes al día, entro por la noche, salgo por el día, lo reconozco, soy un gadito. Ayer yo te encontré, ay, gastando lo que te quedaba con más de tres, y me preocupé. Amigo, yo lo sé, sé que tienes razón, pero ¿qué hago si aprobé? Me enamoré. Ya todo has entregado, casi todo has vendido, ya no te queda nada, yo soy tu único amigo. Estás desesperado, en busca de cariño, pero te gustan todas y no tienes dedos pa' tanto anillo. Ella te baila, donde no hay luces, tú hagas el precio, y ella se luce, tantos recuerdos, de aquel cuartico, lo reconozco, soy un gadito adicto. Veinticinco horas, diez bailes al día, entras por la noche, sales por el día. Veinticinco horas, diez bailes al día, entro por la noche, salgo por el día, lo reconozco, soy un adicto. Y ella te baila, donde no hay luces, pagas el precio, y ella se luce. Tantos recuerdos, de aquel cuartico, lo reconozco, soy un gadito adicto. Veinticinco horas, diez bailes al día, entras por la noche, sales por el día. Veinticinco horas, diez bailes al día, entro por la noche, salgo por el día, lo reconozco, soy un adicto. ¡Suscríbete al canal!